La red social Alrededor encontrarás la falla Muchas mentes se están yendo en picada Mucha gente vive una vida falsa Y digo basta Y digo basta Se sienten en la cima La vida les queda chica A los mortales les elevan el ego Día con día Estamos presos de la red social Alimentando el ego Dando likes y likes y likes y likes y likes Estamos presos de la red social Pero qué necesidad de resaltar De quedar bien ante la sociedad No es por amor Tú lo haces por likes No entiendo a quién Quieres engañar Y digo basta Y digo basta ya En lugar de compartir Se empeñan en dividir No les importa humillar Con tal de sobresalir Estamos presos de la red social Alimentando el ego Dando likes y likes y likes y likes Estamos presos de la red social Alimentando el ego Alimentando el ego Y eso fue la vida Alimentando el ego Hablando más abajo Que arriba de la tarima Mi hermano La música no es una salida Ni moda Es pa' enriquecer la vida Y digo basta Y digo basta Se sienten en la cima La vida les queda chica Los mortales les elevan El ego día con día Estamos presos de la red social Alimentando el ego Dando likes y likes y likes Estamos presos de la red social Alimentando el ego Dando like y likes Gracias.